La tensa situación y la emoción me embarga el corazón en este instante Quisiera este momento definir, ya próximo a partir y preguntarte si no me quieres Si no te hiere, que yo me aleje de ti Yo puedo entre mi duda vislumbrar, que puedes olvidar todo un pasado También en un momento destruí, las cosas que dejé Tu cuidado si no me quieres, si no te hiere, que yo me aleje de ti La inquietud que hay en mí, morirá si de ti Oigo las palabras viejas, te amo solo a ti No puedo yo partir si al regresar, no te vuelvo a encontrar entre mis brazos Prefiero que me digas, no va más, a tener que llorar por mi fracaso Si no me quieres, si no te hiere, que yo me aleje de ti La inquietud que hay en mí, morirá si de ti Oigo las palabras viejas, te amo solo a ti Dime las palabras viejas, te amo solo a ti Voy a ir para el Fernet